Con polémica, la selección argentina perdió ante Colombia por las eliminatorias sudamericanas. La escoloniza que venía de golear a Chile cayó 2-1 en su visita a los cafeteros en Barranquilla por la octava fecha de la clasificación al Mundial 2026. La selección argentina sufrió el calor de Barranquilla y cayó por 2-1 ante Colombia por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con goles de Gerson Mosquera y James Rodríguez de un polémico penal. Los cafeteros se quedaron con los 3 puntos ante el albiceleste, que había empatado transitoriamente en los pies de Nicolás González. En un primer tiempo parejo, con poco juego pero varias llegadas, fueron los de Néstor Lorenzo los que abrieron el marcador a través de la pelota parada. Jugaron corto un córner, James metió un centro pasado y Gerson Mosquera apareció por el segundo palo para empujarla de cabeza. En el arranque del complemento llegó la respuesta de los de Lionel Scaloni. Nicolás González la robó en mitad de cancha, se sacó un defensor de encima y definió cruzado ante la salida de Camilo Vargas. Minutos más tarde, llegó la gran polémica de la tarde. A los 11 minutos, Nicolás Otamendi fue a barrer en el área, Daniel Muñoz cayó al piso y al terminar la jugada, el VAR llamó a Piero Massa para revisar y pese a que no parecía haber falta, el juez sancionó penal del que se hizo cargo James Rodríguez para dar la vuelta. Pese a los intentos sobre el final, Argentina no pudo llegar al empate y fue derrota por 2 a 1 en Barranquilla. Con este resultado sigue líder en la tabla de posiciones de las eliminatorias con 18 unidades, pero ahora con menos ventaja, mientras que Colombia alcanzó la línea de las 16 unidades y sigue firme entre los puestos de arriba. No le encuentra la vuelta con James, perdido allá de 9, no tiene juego en el medio, y la Argentina claro, no tiene ni a Messi ni a Di María y ni a Tagliafico, o sea la zona izquierda nueva. Rápido está Otamendi, que rápido está Otamendi, fue córner al final, lo hizo James, James para Arias, Arias para James, el centro al segundo palo, cabellazo, gol, gol de Colombia, gol de Mosquera, gol de ellos, gol de Colombia, 24 minutos, gol de Colombia, Mosquera de cabeza, jugaron rápido el córner, le quedó, tras esa jugada preparada a James Rodríguez, levantó de zurda, no salió extrañamente, se quedó clavado el Dibu Martínez, el centro al segundo palo, impactó, llegó, impactó con la cabeza Mosquera, y Colombia le está ganando 1 a 0 a Argentina, en 25 minutos, ahora del primer tiempo en Barranquilla, estamos perdiendo con los colombianos, Colombia 1 a Argentina, 0. Error de Argentina, porque saca rápido James Rodríguez, y es 2 contra 1, 2 contra Depol, y Julián, que estaba en el palo, para no habilitar, sale corriendo hacia adelante, pero no ayuda a Depol, entonces le hacen el 2 contra 1, el centro fácil de James Rodríguez, al segundo palo, el arqueo estaba en el primero, lógicamente, y llega el grandote Mosquera para el gol, debe ser la única chance de Colombia en el partido, 25 minutos, pero con su arma letal, que es la pelota parada, el juego aéreo, y el gol, estaba mejor Argentina, pero un descuido, 2 contra 1 nunca, le falta un hombre a Argentina para defender ahí. Y el árbitro detiene el partido, para que los protagonistas se refresquen, la emoción de Mosquera, se tapaba el rostro con la camiseta, emocionado, corría, celebraba, no es para menos, estamos perdiendo 1 a 0, repercusiones después del gol de Córdoba. Nos falta elaboración, Lo Celso, alguien que nos dé un poquito más de juego. El aguante y la peina, Durán, marca Molina, recupera James, James Rodríguez, cambio de frente, se equivocó, recupera y se manda Nico González, va a quedar mano a mano con Vargas, pegarle Nico, pegarle Nico, Nico lo pegó... ¡Gol nuestro! ¡Por fin, Nico! ¡Gol! 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 Argentina, gol nuestro, Nicolás González, se equivocó, inhabitual en él, James Rodríguez, quiso salir jugando, la tiró desde la mitad de la cancha para atrás y le quedó a Nico, Nicolás González, el buen herente de Escobar, el de Escobar, una flor, la definición, encaró, fue, fue, quedó mano a mano con Camilo Vargas, la tiró por entre las piernas del arquero y empata Argentina en el comienzo del segundo tiempo, en Barranquilla, de Zurda y adentro, tres minutos de la etapa final, Argentina uno, Colombia uno, así Argentina, corriendo, metiendo, presionando, Argentina como Gardel, cada día juega mejor. Se viene Arias, la domina Arias, se le va por un costado, rebotón de Paul, por lo tanto, el lateral es para Colombia. Ventura Premier presenta el revolucionario, para mí, para mí había penal de Otamendi, eh, en contra de Muñoz, Muñoz peligro de gol, el árbitro no cobró nada, complementalizando Martínez de Zurda, se la sacó de encima, retrocede Mosquera, sale jugando Colombia, para mí hubo falta, ¿qué querés que te diga de Otamendi en contra de Muñoz? Qué lástima Caibar, eh, porque te digo, la van a revisar, y dio la sensación porque amagó a rematar el arco, enganchó y para mí se lo llevó por delante. Sí, engancha bien Muñoz, porque es diestro, pero enganchó para la zurda, el juego sigue, en la mitad del tren no recupera. Qué tragedia deportiva en Santiago, eh. Va al bar. Pero no hizo gesto todavía. No, no hizo gesto, ¿no? Sí, pero lo dijimos en la transmisión, eh, instintivamente dije penal. Ahora, cuando la repiten, para mí no lo, ahora, si lo llaman es porque para el Barça hubo penal. Sí, o tienen la duda y quieren que chequee. Ay, Dios querido. Eh, hay que ver qué punto de contacto le mostro. Sí. Abajo, yo no veo falta, querido. Engancha Muñoz. Y con la mano tampoco, porque uno puede interpretar que con la mano derecha, cuando va al piso, lo puede frenar Otamendi, pero no, la mano la usa para apoyarse Otamendi. Sí, a ver si toca con la mano la pelota. Yo no veo, yo no cobro penal, eh. ¿Vos cómo la ves, García, Fernando? No, no veo infracciones. No. No, no, no. No veo infracciones. No, no, no. Engancha, engancha y no pasa nada. Qué momento, eh. Los ojos del Estadio Metropolitano de Barranquilla se posan sobre Piero Massa. Y tiene que renovarse el juego con un tiro libre para Argentina en la puerta del área de Colombia. Llego el silbato a la boca. Lo cobró, Ori. El árbitro cobra penal. Esas. Penal para Colombia. Por favor. Penal para Colombia. Bueno. Después dicen que nos favorecen. En este caso, no. Sí. Bueno, será el momento del dibu. No, el penal que cobró este muchacho. El llamado de Lara. El llamado de Lara. No, no, no. Esto es lo que da bronca. Que con el VAR. Chileno, ¿no? Sí. Se cometan estas injusticias. Que con el VAR se cometan estas injusticias. Falta de concepto. Porque la verdad que nosotros dijimos que parecía penal en la jugada en movimiento. Ahora, después. Nada. Se tira. No veo punto de contacto. Ni arriba, ni abajo. Ni con el pie, ni con la mano. Leo, tu pie izquierdo, le dijo a Otamendi, el árbitro. Tu pie izquierdo. Se había tirado antes. Qué película. Sí, a ver. Sí, mi pie izquierdo. No, se tiró antes. No, por favor. Aquel pie izquierdo, si el pie izquierdo se le queda clavado en el pasto. Hay que jugar al fútbol, Lara. Hay que jugar al fútbol de Piro Massa, poquito. Bajames Rodríguez. Una locura lo que cobró. Que se mandó una macana en el gol de Argentina. Sí. Y si no está fuerte de arriba de la cabeza, tal vez vuelva a fallar. En el arco, el mejor arrequero del mundo. Para intimidarlo, Bajames Rodríguez. Le va el capitán de Colombia. Penal para Colombia. Trece minutos del segundo tiempo. Uno a uno. Están empatando en Barranquilla, Colombia y Argentina. Mirando la televisión, son malos estos. Estos árbitros, por favor. Rodeado por argentinos. Bajames Rodríguez. En el arco, el Dibu Emiliano Martínez, el marplatense. Somos 46 millones colgados de tus guantes, Dibu. Acomoda, Bajames Rodríguez. Los que tenía que atajar, los atajó, ¿eh? Sí. Y este lo va a atajar. Le tengo fe. Estamos todos colgados de los guantes del Dibu Martínez. Penal. Es para Colombia. Uno a uno. Empatado el partido. Trece minutos cuarenta del segundo tiempo. Va James Rodríguez. La cruzará el zurdo. Tiero más algo, le dice al Dibu, me imagino. O abre el pie. Que le debe decir, no se adelante. Toma poca carrera, James. Le tengo fe al Dibu. Somos 46 millones colgados de tus guantes, Dibu. Mucha fe le tengo al Dibu Martínez. Penal para Colombia. Uno a uno. Le va a pegar James Rodríguez. Mira fijamente la pelota. Respira profundo. En el arco el mejor arquero del mundo. Vamos Dibu. James le pegó. Gol. Gol de Colombia. Le pegó fuerte. La cruzó. Contra el palo izquierdo. Arriba. Eligió el otro poste James Rodríguez. Otra vez arriba Colombia por un penal mal sancionado. 14 minutos y medio ahora en Barranquilla. Del segundo tiempo, Colombia 2. Argentina 1. James Rodríguez le regaló el gol a Argentina. Y Piero Massa, más Lara, le regalaron a James el penal para convertir el 2-1. Bueno, insólito lo que cobra Lara, lo que hace para llamar al árbitro principal y lo que termina dando Piero Massa. El chileno que decide esto y el colombiano James que la pone en el ángulo. Pateo cruzado. El arquero imaginó que abría el pie. Y el 2-1 para Colombia. Repercusiones, Germán.